Hola compañeros, mi nombre es Braulio Monsalve, estudié Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica y los quiero invitar a todos a que participen en las Jornadas de Tecnologías en el Contexto de Aula que se van a realizar en Concepción. El año pasado yo quedé seleccionado para participar en las Jornadas que se realizaron en Arica. Mi experiencia se llamaba Presentaciones Vinculadas y Foro de Debate en Facebook, que lo realicé en conjunto con mi compañera Constanza Mazabó. La experiencia fue bastante buena ya que conocí mucha gente de distintas universidades que tenían otros puntos de vista de cómo utilizar tecnología en el contexto del aula. Además también me sirvió para impulsar nuevos proyectos en el colegio donde yo estaba realizando prácticas y conocer otros lugares que no había conocido. Los quiero invitar a todos a que participen y se atrevan a realizar esta actividad y propongan sus propuestas tecnológicas en su práctica, ya que se van a llegar a una buena experiencia y grandes experiencias. Buena experiencia y grandes satisfacciones.